Hola a todos, hoy vamos a aprender 15 frases para evitar o para no contestar preguntas cuando es una pregunta que no queremos contestar en inglés. Si tú quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises en los comentarios. Tus comentarios me ayudan un montón saber qué es lo que tú quieres trabajar y también, de verdad, me ayuda mucho promover este video y este canal y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Te voy a mostrar maneras casuales, muy informales, digamos, maneras mostrando que estás un poco enojado y también una manera muy formal para que si te encuentres en un contexto muy formal. Primero a las maneras informales. I'd rather not talk about it. I'd rather not talk about it. Prefería no hablar de eso. Ok, no quiero hablar de eso. Prefería no hablar de eso. I'd rather not talk about it. Nota la contracción acá. I'd, I'd. Hay que subir la lengua para pegar la D. Es muy importante. Ahí puede causar confusión si no lo haces. I'd, I'd, I'd rather not talk about, talk about, about it, about it. I'd rather not talk about it. I'd rather not say. Prefiero no decirlo. Who is it? I'd rather not say. Who is it? I'd rather not say. I'd rather not say. I'd rather not say. Me preguntas algo que no quiero contestar. I'd rather not say. I'd, lo mismo I'd, I'd rather not, not, stop till el final. I'd rather not say. I'd rather not say. Who is it? I'd rather not say. Who is it? I'd rather not say. I'd rather not say. I'd rather not say. I don't feel like talking about it. Ok, parece largo, pero no es complicado. No tengo ganas de hablar de eso. I don't feel like talking about it. 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 Acá el it al final de la situación, del asunto de la cual que me estás preguntando ahora. I'd, I would, I'd rather not talk about it. Talk about it. Talk about it vinculando. I don't feel like talking about it. 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 I don't feel comfortable talking about it. No me siento cómodo hablando de eso. El it, acá, la situación, el asunto. I don't feel comfortable talking about it. Nota la palabra comfortable. Estoy comiendo la segunda sílaba. No estoy diciendo com-for, o com-fortable, más com-f-table. Com-f-table, ¿ok? Así lo pronunciamos nada más. No por X regla, nada más así lo pronunciamos. Com-f-table. Y de nuevo tenemos talking about it. Talking about it. I don't feel comfortable talking about it. I just don't feel really comfortable talking about it. I just don't feel really comfortable talking about it. I don't feel comfortable talking about it. I don't feel comfortable talking about it. Ahora, si quieres como evitarlo, otra forma de decir a Let me get back to you. Deja que te conteste, que te hable un poco más tarde. Let me get back to you. Let me get back to you. Great, let me get back to you. Great, let me get back to you. Let me get back to you. Let me get back to you. Never you mind. What's the center? Never you mind. What's the center? Never you mind. Why? Never you mind, just come along. Why? Never you mind, just come along. Never you mind. Es como no te preocupes, ¿no? Recuerda lo así como un chunk. No hay que tratar de analizarlo ni nada. Never you mind. Quiere decir, ¿a qué te importa? No es para que tú sepas. No es un asunto que tú tienes que saber. Never you mind. Never you mind. What's the center? Never you mind. What's the center? Never you mind. Why? Never you mind, just come along. Why? Never you mind, just come along. O contestando una pregunta con otra pregunta. Why do you want to know? Why do you want to know? ¿Por qué quieres saber? Why do you want to know? Why do you want to know? What are you looking for? How do you want to know? What are you looking for? How do you want to know? Y más o menos quiere decir que no debería importarte a por qué me estás preguntando eso. ¿Ya? Why do you want to know? Nota las reducciones acá. Muchas veces en el inglés hablado vamos a decir do ya, do ya, why 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 do ya, want to, want to, reduciendo el to y también vinculando los dos t's. Why do you want to? Why do you want to know? Why do you want to know? O aún más rápido, wanna, why do you wanna know? Why do you wanna? Why do you wanna know? Why do you want to know? Why do you want to know? What are you looking for? How do you want to know? What are you looking for? How do you wanna know? Why do you ask? ¿Por qué preguntas? You got a girlfriend? Why do you ask? You got a girlfriend? Why do you ask? What's the matter? Why do you ask? What's the matter? Why do you ask? Why do you ask? Contestando una pregunta con otra pregunta. Why do you ask? Why do you ask? Nota las reducciones. Do ya? Do ya? Do ya? También vamos a vincular. You ask. Metiendo un sonido W. Why do you ask? You got a girlfriend? Why do you ask? You got a girlfriend? Why do you ask? What's the matter? Why do you ask? What's the matter? Why do you ask? I don't want to discuss this right now. También un poco más formal acá. No quiero discutir esto ahora. I don't want to discuss this right now, ¿ok? I don't want to discuss this right now, ¿ok? I don't want to discuss this now. I don't want to discuss this now. Nota want to, wanna, dicha más rápida, uh, discuss, discuss, usando, enfatizando la segunda sílaba. I don't want to discuss this right now. I don't want to discuss this right now, ¿ok? I don't want to discuss this right now, ¿ok? I don't want to discuss this now. I don't want to discuss this now. It's none of your concern. No es de tu incumbencia, creo que es la palabra en español. What the hell is going on? It's none of your concern, Mike. What the hell is going on? It's none of your concern, Mike. It's none of your concern. It's none of your concern. Pero no es algo que tú deberías importar sobre el asunto. No es un asunto que tú deberías estar ahí pensando en eso. Tiene que ver con mi vida, con mi cosa personal, ¿ok? It's none of your concern. Olvídalo, deja de preguntarme. What the hell is going on? It's none of your concern, Mike. What the hell is going on? It's none of your concern, Mike. It's none of your concern. It's none of your concern. That's, that's, that is, that's none of your business. No es un asunto tuyo. What do you mean? That's none of your business. What do you mean? That's none of your business. Well, actually, that's none of your business, Christy. Well, actually, that's none of your business, Christy. That's none of your business. Y nota acá, es un poco fuerte, ya te dije que estás mostrando ahora que estás un poco enojado, ¿no? That's none of your business. None of. None of. You're. You're. Reduciéndole you're a you're. That's none of your. None of your. That's none of your business. What do you mean? That's none of your business. What do you mean? That's none of your business. Well, actually, that's none of your business, Christy. Well, actually, that's none of your business, Christy. O simplemente, that's personal. Eso es personal, no me preguntas. Well, that's personal. Well, that's personal. Honestly, that's personal. Honestly, that's personal. Y nota también, una nota cultural acá. Nosotros guardamos muchas más cosas en la categoría personal que normalmente estoy generalizando, pero normalmente mucho más asuntos son personales para nosotros que para la gente latina, normalmente, ¿ya? Así que te están, si te están preguntando sobre una pelea que tenías con tu esposa, puedes simplemente contestar, that's personal. That's personal. Eso es personal. Eso es mi cosa personal. No lo preguntes más, ¿ya? That's personal. That's personal. Well, that's personal. Well, that's personal. Honestly, that's personal. Honestly, that's personal. Habrá uno muy fuerte acá. Mind your own business. Métete en tus asuntos, no en los míos. Mind your own business, bro. Mind your own business, bro. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Y si notaste, estoy diciendo mind your. Mind your. Vinculando acá con un j, j. Mind your. Y reducción del your a un your. Mind your. Mind your own. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business, bro. Mind your own business, bro. Mind your own business. Mind your own business. No comment. Sin comentario. Un poco formal acá, pero también lo usamos a veces con los amigos mostrando, o sea, usando la formalidad acá para decir que no quiero contestar. No comment. Déjame en paz. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. Your honor. Great suit. No comment. Your honor. Great suit. No comment. Ahora, la última acá, muy formal, pero ya, quizás lo vas a necesitar en un contexto formal. No estoy en libertad de decirlo. O sea, también acá tenemos un asunto que quizás afecta a alguien más, ¿ya? I'm not at liberty to say. Oye, ¿por qué echaron a John? ¿Por qué echaron a John en el trabajo? I'm not at liberty to say. Quizás soy un gerente ahí y no puedo compartir información personal de John. I'm not at liberty to say. I'm not at liberty to say, sir. I'm not at liberty to say, sir. ¿Quién es tu cliente? I'm not at liberty to say. ¿Quién es tu cliente? I'm not at liberty to say. Si aprendiste cualquier cosa nueva, avísame en los comentarios. Si quieres más lecciones como esta, avísame. Si quieres seguir estudiando inglés conmigo y quieres trabajar tu listening, speaking, pronunciación y fluidez, ven a mi curso de fast fluidez, enlace en el primer comentario y ya. También tenemos alrededor de 400 videos aquí por YouTube, todos para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Un momento para agradecer a todos los que han venido a Patreon para apoyar este canal. De verdad, mil gracias a cada uno de ustedes y ya. Que estés muy bien. Hasta entonces. Chao, chao.